¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video en este su canal y también pues en esta su casa y el día de hoy estamos nuevamente aquí con nuestra amiga aprendiendo un poquito del idioma náhuatl ella es su lengua materna y para todos los que no la hayan visto en otro video pues vayan al video anterior o búsquenla ahí en nuestro canal para que puedan ver los otros videos que ya tenemos con ella y en esta ocasión pues vamos a volver a pedirle que se presente para todos aquellos nuevos que estén viendo este video preséntense ante los que nos están viendo, díganle su nombre, de dónde viene, cuántos años tiene y de dónde vive pues español dígaselos en náhuatl para que vayan 엔qua尼huán de San Miguel, de Huizjiapan igual a esos que dígamos ahí en Nahuatl nos somos esta todos, tenemos que ver las familias mietrехlas y es el tra sector del extisto, mi desmones este ri加 golima tenemos 40 años Yo no fui a... Yo no fui a... Yo no fui a... Este... 70... 76... No fui a... No fui a mi... 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 Bueno, ahí está. Ese fue un pequeño saludo en el idioma náhuatl algunas palabras. Este... Ahora sí que quien le entendió, le entendió. Pero poquito a poco vamos a ir aprendiendo. Porque ella nos va a compartir muchas cosas. Y les vamos a hacer algunas... Vamos a aprender algunas palabras. Por ejemplo, cómo dice ella para decir... Vamos a poner hombre. ¿Cómo se dice hombre? ¿Cómo se dice mujer? ¿Cómo se dice mujer? ¿Cómo se dice... Muchacha? ¿Cómo se dice... Muchacho? ¿Cómo se dice... ¿Cómo se dice... Niño? ¿Cómo se dice... Digamos, un bebé? ¿Cómo se dice... Eh... Vamos a poner alguna palabra... Palabras así un poquito aleatorias. A mí me gusta hablar... Náhuatl. 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 ¿Otra vez? Náhuatl. Náhuatl. Ahí tienen... Claro y... Muy claro y muy entendible, la verdad. Eh... Ahora vamos a decir... ¿Cómo se dice... ¿Cómo se dice...? Eh... ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se dice...? Vamos a preguntar... ¿Cómo se dice...? ¿Cómo estás...? ¿Cómo se diría? ¿Cómo estás en el idioma náhuatl? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se dice...? Tee no te gira. ¿Cómo se dice...? Tenés algo en el idioma. eee... ¿Dónde trabajas...? Eh... Ahí tiene... Ahora tenemos... ¿Cómo se dice...? Eee... ¿Cómo se dice...? Yo trabajo en una tienda. No es Juan Iztiquipanoa y para Tlanemacalo. Ahí tienen una frase muy completa. Ella para decir tienda pues ya le puso ahí Tlanemacalo, que quiere decir donde venden las personas. Sí, donde venden, un negocio. Y ahora vamos a preguntarle cómo se diría el mejor amigo del hombre, que es el perro. ¿Cómo se dice perro en náhuatl? Chichi. Chichi. Entonces perro se dice chichi. Y vamos a preguntarle algo que tiene el idioma es que muchas de las palabras se dicen de una manera, pero cuando uno quiere decirlas de forma posesiva, ya no se dicen igual. Un ejemplo, para decir perro pues ya la escucharon cómo se dice. Pero esa palabra es nada más para decir así, perro. Pero para decir mi perro ya cambia, ya no se dice igual. ¿Cómo se dice mi perro? Nóxcuin. ¿Otra vez? Nóxcuin. Entonces ahí tienen una característica del idioma que ya no se dice igual una palabra, digamos, en término general. Y cuando ya es de forma posesiva, se dice de una manera un poquito diferente. Entonces, pues es algo de lo interesante del idioma. Ahora vamos a ver cómo diría usted, este, voy a ir a trabajar. Níaz, nejua, lichihua, notequillo. Entonces ahí quise decir voy a ir, le voy a ir a hacer mi trabajo. Otra forma de decir voy a ir a trabajar sería... Nontequipano. Nontequitis, nontequipanos, dos formas de decir voy a ir a trabajar. Entonces, ¿usted entiende si yo le digo nontequitis? Nontequitis. Entonces también lo entiende perfectamente bien. Si digo nontequipanos, también lo entiende. Nontequipanos es también. También lo entiende perfectamente bien. Entonces el idioma tiene muchísima variedad de formas de decir algo y todas son correctamente entendibles. Así es que nosotros nos despedimos nuevamente con este video. Muy pronto vamos a seguir subiendo más videos. Y nos vamos a despedir y vamos a pedirle a ella que se despida de todos los que nos estén viendo. Si es que alguien nos está viendo, que creo que sí. Y cómo se despediría de muchas personas. Bueno, ahí tienen unas palabras de despedida. Y nosotros nos vemos pronto en otro video aquí en este su canal. No se les olvide suscribirse. Ponerle ahí a la campanita de notificaciones. Presionarle para que de esa manera se activen las notificaciones. Y cada video que subimos, ustedes puedan verlo al instante y les llegue el aviso. Otra cosa importante es que compartan el video. Que le den me gusta. Y que nos dejen sus preguntas, sugerencias y comentarios ahí abajo. Para que de esa manera nosotros sepamos su opinión. Y nos vemos para la próxima. Y decimos en el idioma náhuatl, nos vemos para la próxima. Totasque, Cuacocsepa.